Chaja Yo, look at shorty right there Yo, she's amazing Hey mami, esta bien linda viste No, 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 no I think she definitely look at me Ella me esta mirando a mi De que tu habla bro, esa jajita me esta mirando a mi Acer Hey, hey, tranquilo toco Esa presa es mia What's good shorty, how your day began Let's play Saturday night live I'll be a ladies man And your pretty smile done caught my attention Need extra time got the kid on the tension Not to mention One look into your eyes It's B.I.G. how I'm hypnotized Mom playing tricks Guess my brain be joking How I see my dream girl with my eyes open Baby Planet, I wanna be a Superman Shorty be my Wonder Woman We'll be super friends And I'm trying to sound rude, but baby honestly You framed something that Ray Charles would wanna see Shorty became tough, it was hard to come I'm peach Beauty was a rose that was born in concrete And she was too cool, the sun faded fast But I got the numbers right That's an A in math Baby baby I just wanna know your name If it's alright Girl you know I do the same Girl I adore you Girl you know I love your ways The way you walk The way you talk Girl you know you drive me crazy I just wanna know I just wanna know your name Girl yeah I just wanna know I just wanna know Girl yeah Mmhmm I just wanna know If it's alright Mami, mira que te ves tan bella, quisiera que fueras mi reina Tanta belleza, luces como estrellas, hermosa tu doncella Escucha chica hermosa, te veo como la rosa, eres tu tan bella, tus pies bien calurosa Luguriosa, curiosa, tan linda, celosa, robaste mi corazón, como tu no hay otra Te veo con fuego, no tengas miedo, llegaste a mi vida, contigo yo me quedo Te amo, yo te quiero, sin tu amor me desespero, te has ganado mi cariño, mi amor por ti es bien sincero Hey baby, I just wanna know your name, and if it's alright, girl you know I do the same Cause I adore you, girl you know I love your ways, the way you walk, the way you talk So you know you drive me crazy I just wanna know your name, girl I just wanna, I just wanna know, I just wanna name, girl I just wanna, I just wanna know, I just wanna name, girl I just wanna, I just wanna know, I just wanna know, if it's alright Yo baby quiero saber como tu te llamas, cual es tu nombre, yo deseo ser tu hombre Tú mi mami, yo tu papi, pasearnos con un convertible en Puerto Miami Oh baby, you drive me crazy, mami me tienes loco, si te toco me alboroto Dale baby, ponte lista pa' la foto, me encanta como tu me hablas, como tu caminas Nena linda, tu me fascinas, te imaginas tu y yo haciendo el amor en la piscina De mi casa, yo ando te melaza, tú y yo ver como el tiempo pasa, amanecer juntico hasta por la mañana Llevarte el desayuno a la cama, deseo que sea mi dama, oh baby, como tu te llamas Hey baby, I just wanna know your name And if it's alright, girl you know I do the same Girl I adore you, girl you know I love your ways The way you walk, the way you talk, girl you know you drive me crazy I just wanna know, I just wanna know your name, girl I just wanna know, I just wanna know, I just wanna know, I just wanna know, if it's alright Desde el momento que te vi, mami, me puse pa' ti Que estoy seguro que tú estás pa' mi No te prometo las estrellas, no te prometo la luna Te prometo un futuro con locura Quiero saber, mami, como tú te llamas Quiero saber si te vueltas en la cama Quiero saber si tú haces travesuras Si te gusta la locura y tu cuerpo prende llamas Quiero saber, mami, como tú te llamas Quiero saber si te vueltas en la cama Quiero saber si tú haces travesuras Si te gusta la locura y tu cuerpo prende llamas Hey, mami, oye, chula Tú sabes que un tigre necesita a su tigre, oíste Una tigre afina, sí Tú me ni quién El tigre afina